Esta herramienta la podemos encontrar en la paleta de herramientas, es la primera selección que tenemos. Y a través de la flecha vamos a poder generar selecciones de los elementos que tenemos insertados a través de varias formas. La primera es la selección rápida, que la vamos a poder hacer a través de este botón del imán. Cuando tenemos activado este botón y nos acercamos a un elemento, podemos ver que se activa el cursor con el imán. Y esto nos va a permitir acercarnos al objeto y seleccionarlo automáticamente. Por otro lado, cuando tenemos un elemento seleccionado y queremos sumar más elementos a esta selección, podemos tener con la tecla GIF sostenida la posibilidad de sumar más objetos a la selección. Además de esta forma, tenemos también la posibilidad de generar unos recuadros con los cuales vamos a poder seleccionar elementos. Estos los encontramos en nuestra barra de informador y con el primero vamos a tomar la decisión sí. Cualquier elemento que el recuadro toque va a quedar seleccionado. Por ejemplo, si yo genero este recuadro, todos los elementos que toque van a quedar seleccionados. Tenemos la segunda opción con la cual los elementos que se van a seleccionar son únicamente los que están dentro del recuadro. Así pues, si hacemos el mismo recuadro, va a quedar únicamente seleccionado este muro de la izquierda, que está totalmente dentro del recuadro. Y por último, tenemos la opción de combinar las dos opciones anteriores. Entonces, cuando hacemos un recuadro de izquierda a derecha, nos van a seleccionar únicamente los elementos que estén dentro del recuadro. Pero si la selección la hacemos de derecha a izquierda, todos los elementos que se toquen se van a seleccionar. Es importante resaltar que cuando tenemos elementos sobrepuestos, como en este caso, este forjado o placa y estos muros, necesitamos apagar la opción del imán para poder generar los recuadros. De lo contrario, con la selección rápida, vamos a seleccionar es la placa. Si lo deshabilitamos, allí sí podremos generar el recuadro. Caso distinto, así tenemos un elemento aislado, como en este caso este muro. Detenerlo así, no importa que tengamos activada la opción del imán. Ahora bien, cuando tenemos también elementos sobrepuestos, como en este caso la zona, y tenemos un forjado en la parte inferior, podemos saltar de un elemento a otro a través de la tecla Tab. Entonces, posando el mouse sobre el espacio y oprimiendo la tecla Tab, podemos pasar de un elemento a otro para seleccionar el que necesitemos. Dentro de las opciones de flecha, tenemos la opción de cambiar entre una flecha llena y una flecha blanca. La diferencia de estas dos es que con la flecha gris voy a poder seleccionar un elemento completo. Como por ejemplo, esta forma. Cuando cambiamos a la flecha blanca, esta nos va a permitir seleccionar únicamente una cara de la forma. con el objetivo de cambiar sus configuraciones, como por ejemplo la superficie.